¿Desangrados? ¿Desarmados? No, Desangrados está diciendo, Desangrados. ¿Quién eran los Desangrados? Desangrados... ¡Ah! La bandita esta de punk rock. ¿Vos la viste alguna vez? ¿Era una banda de punk rock o no? Sí, acá estaban los punkitos. Claro, los punkitos. ¿Sabés qué me acuerdo? Me acuerdo patente de los tipos, esto era... Los tipos subían al escenario, ¿no? Y tenían una impronta que estaba buena porque de toque fue como que en un par de recitales cambiaron la onda de la música acá en Mendoza. Yo me acuerdo que cuando los vimos con vos la segunda vez pensamos de toque que lo que hacían estaba buenísimo no repetirlo porque... Sí, era un ejemplo. Y sí, me acuerdo que salió la palabra al final la sacamos de... ¿Vos te acordás de eso? ¿Lo viste? Sí. Lo que... Bueno, no se acuerda, pero sí sabemos quiénes eran. ¿Sabés quiénes eran los chabones? ¿Quiénes? Por la ciudad porque yo sigo... No sé si estoy seguro. Bueno, el tema es que... ¿Qué? ¿Vuelven? No, pará, boludo. Vuelven post. Vuelven post. ¡Vuelven post. Gracias por ver el video.